Muy buenos días, pues un año más, después de la llamada nos empezamos a preparar para la Semana Santa y como no, las mujeres cofrades vuelven a presentar su concurso de embellecimiento de balcones y fachadas, el octavo concurso ya, y un concurso muy importante porque como saben todos, nuestra semana más grande en Cartagena es la Semana Santa, una Semana Santa que es de interés turístico internacional y nuestra ciudad debe lucir lo más bella posible, nuestras calles deben estar preparadas para esta semana tan importante para los cartageneros y las cartageneras y como no, esos balcones en esos edificios que tenemos tan maravillosos en Cartagena, esos edificios modernistas, esos edificios incluso también modernos que podrían lucir muy bien con esas colgaduras de Semana Santa, pues queremos que estén lo más bonitos posibles en esta semana, que representen esa flor, esa luz, esos colores de nuestras cofradías y esperemos que cuando vayamos paseando sintamos cada día, no solo durante las procesiones, sino en cada momento que estamos y que vivimos la Semana Santa al 100%. Además, lo bueno en los últimos años es que se han hecho diferentes cursos de colgaduras, de bordados, también estamos haciendo, como sabéis, en la Universidad Popular, que queremos que no se pierda esta tradición tan importante y que por eso desde el Ayuntamiento seguimos apoyando a mujeres cofrades, seguimos apoyando a través de otras instituciones a la Semana Santa para que no vivamos solo esta semana, sino que durante todo el año estemos realizando actividades en torno a nuestra Semana Santa, que es lo más importante de esa semana, la más grande que tenemos durante todo el año en Cartagena. Agradezco, como no, a la presidenta de la Junta de Cofradías, que nos acompañe esta mañana, porque esto es un concurso que organizan las mujeres cofrades y que es mejor ejemplo de mujeres cofrades que ella, y como siempre a la presidenta de mujeres cofrades de Cartagena, que nos va a dar todos los detalles para poder participar en este concurso y animar a toda la ciudadanía a que participe. Lo importante es que el recorrido de nuestras procesiones esté en todas las calles decoradas, pero también, aunque no pasen por el recorrido, también invitamos al resto de ciudadanía, incluso de nuestros pueblos, que también algunos tienen sus procesiones y su Semana Santa, que también decoren sus balcones, que también decoren sus fachadas, porque creemos que es importante que todo el municipio de Cartagena viva la Semana Santa como se merece. No solo, como digo, en ese recorrido, sino en cualquier rincón del municipio que vivamos y que sintamos la Semana Santa y que mostremos a los visitantes y a todos los que vienen de fuera lo importante que es para nosotros. Y, sin más, le paso la palabra a nuestra presidenta de mujeres cofrades para que nos explique esas bases y cómo pueden participar todas las personas que quieran. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, como siempre, muchísimas gracias, David, y gracias a todo el Ayuntamiento de Cartagena por el apoyo que recibe esta asociación y las iniciativas que realizamos. Y una más, como entre todas ellas, pues es este concurso de balcones, que, como ha dicho, es su octava edición. La intención desde la asociación, cuando se creó este concurso, era motivar a la ciudad de Cartagena, a los cartageneros, que sienten de una forma especial su Semana Santa y que tienen una devoción especial por sus procesiones, pues que rindan homenaje a esa maravillosa expresión de religiosidad que se disfruta durante diez días en esta maravillosa ciudad y que esa expresión la plasmen, pues, realizando una colgadura que después, pues, bueno, que forme parte de un concurso es lo más anecdótico, sino simplemente es un añadido más a que la gente, cuando venga a Cartagena, viendo esos balcones engalanados, no solamente los de concurso, sino que invitamos ya desde aquí a que todo el mundo, pues, cuelgue sus banderas con sus colores cofrades, porque hay que hacer sentir la pasión, el compromiso y la devoción que siente Cartagena, que es cofrade y que es muy procesionista. El concurso, pues, como en años anteriores, a partir de hoy ya se puede realizar la inscripción. El límite del día para presentarlo será el día 27 de marzo y en esa semana que inicia la Semana Santa, pues, un día antes del jueves previo a Vienes de Dolores, el gran día de la ciudad de nuestra patrona, pues, deben de estar ya puestos porque esa madrugada ya sale la primera procesión, que es el viacrucis penitencial de la cofrada del socorro. Este año hay una variación mínima, que es que los premios que se conceden serán tres premios y se ha elevado un poquito, no mucho, la dotación económica de cada uno de ellos. Hay un primer premio que está dotado de 300 euros, un segundo premio que estará dotado de 200 euros y un tercer premio con 100 euros. Además, habrá una mención especial que no tendrá remuneración económica, que es al balcón más original. También hemos comprometido a todas las personas que concursen, es una forma también, pues, de que nos cuenten cuáles son sus motivaciones, que le pongan una leyenda a sus balcones y que nos manden una breve reseña, pues, diciéndonos a qué rinden homenaje, por supuesto, muchos de ellos ya es algo que se ve, y, sobre todo, cuáles han sido sus motivaciones y cómo ha sido ese proceso de elaboración. Como muy bien ha dicho nuestro concejal, este año hemos realizado el segundo taller de elaboración de colgaduras y en ese taller va a haber una decena de balcones que van a estar decorando en la ciudad. Yo, que tengo la suerte de tratar con todas las alumnas que han estado en ese taller, sobre todo lo que se vive ahí es la ilusión, la ilusión, y eso es lo que decíamos el año pasado, que elaborar un balcón y después rendir ese homenaje a nuestras profesiones, yo creo que cualquier persona que lo ha realizado es muy ilusionante y, sobre todo, vive la Semana Santa también de una forma especial. Os invitamos a todos a partir de hoy, no sé si creo lo envía aquí a la prensa del Ayuntamiento, van a estar las bases, van a estar las hojas de inscripción y, como he dicho, el día 27 de marzo, o sea que hay tiempo para inscribirse, será el último día. También quería puntualizar que, bueno, hoy contamos con la presencia de nuestra presidenta de la Junta de Cofradías, pero es que la Junta de Cofradías está involucrada con el concurso desde su primera edición porque un representante de cada una de ellas forma parte de su jurado, junto con nuestro concejal, la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Herrera Ruiz Valderas, que está muy involucrada con esta asociación y algunos miembros de Mujeres Cofradías. Los representantes de las Juntas de Arte y el capellán de la Cofradía del Socorro, porque en esa Cofradía no hay Junta de Arte, son los que están participando como miembros del jurado. O sea que, en cierto modo, la Semana Santa, las Cofradías de Cartagena, pues han apoyado esta iniciativa desde el principio, como tengo que decir y agradecer de nuevo todas las que hemos ejecutado desde Mujeres Cofradías de Cartagena. Así que ahora, muchas gracias, David, y cedo la palabra a nuestra presidenta de la Junta de Cofradías para que le cierre el acto. Muchísimas gracias. Simplemente decir que, por favor, que se apoyen estas iniciativas que son tan importantes porque complementan a nuestra Semana Santa. La Asociación de Mujeres Cofrades está haciendo un trabajo enorme y, bueno, es gratificante ver que no solamente desde la Junta de Cofradías, sino asociaciones como las Mujeres Cofrades, pues se implican para que nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor sea, pues, lo que es internacional, lo más importante, y que un visitante que venga, pues que vea realmente esa ciudad tan bonita que tenemos y, encima de todo, engalanada con nuestro mejor arte que podamos plasmar en ese envejecimiento de balcones. Y, bueno, animar de verdad porque yo he tenido la oportunidad de ver el taller y sí que es verdad que es maravilloso ver cómo trabajan, pero no durante una semana, sino que llevan tiempo haciéndolo. Ahí se vive la hermandad, se vive ese gusanillo de querer hacer cada año mejor y, bueno, pues animo a todos a participar en este importante concurso que hace siempre que sea mucho más grande nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias. Gracias.